Hemos considerado necesario hacer este despliegue que inicia este día con un aproximado de 200 miembros de instituciones de seguridad, ya que para esto contamos también con el apoyo de la Fuerza Armada. Nosotros también estamos solicitando y creemos que así será la implementación de una veda de armas, que esperamos que dé inicio el 15 de diciembre y finalice hasta mediados del mes de febrero. Tenemos un aproximado de 50 agentes de civil porque tendremos 25 puntos clave que hemos identificado en la capital. Sin embargo, además de eso, estaremos dando cobertura a las diferentes sedes de las agencias bancarias, también donde hay cooperativas financieras, donde hay también cajeros automáticos, en centros turísticos, en diferentes parques.